Los conocimientos sobre la radioafición en los medios de comunicación son nulos. El problema se agrava debido a la falta de conocimiento técnico entre los guionistas. Estos profesionales encargados de crear y coordinar el contenido de los programas han admitido no tener experiencia en el funcionamiento de una estación de radioaficionados. Un guionista, Juan Pérez, comentó, nos enfocamos en la creación de contenido, pero no consideramos la importancia de los aspectos técnicos. Ahora entendemos que necesitamos aprender más sobre cómo funciona todo esto para evitar que vuelva a ocurrir. Si encontraste los errores déjanos un comentario. ¡Gracias!